Música Gracias por continuar con su programa Virtual Machine Si usted quiere saber más acerca de noticias tecnológicas actualizadas No se despegue de su asiento porque acá arranca Naughty Machine Música Facebook sigue siendo la red social favorita de los españoles El uso de las redes sociales en España experimenta un crecimiento brutal Las internautas españolas se conectan cada semana a una media de 6,2 plataformas sociales Una cifra superior a las 5,4 de sus vecinos europeos y a la media mundial de 4,8 Los españoles cada vez se conectan con más frecuencia a las redes sociales y plataformas de mensajería Según el estudio Connecting Life de la consultora Cantar TNS Que destaca que las más utilizadas son WhatsApp Un 86% la usa cada semana Facebook 83% YouTube 72% Twitter 45% Y Facebook Messenger 43% Rusia bloquea LinkedIn por supuesta violación de leyes nacionales Rusia bloqueó la red social profesional LinkedIn de Microsoft por supuesta violación de leyes rusas Informó en Moscú el órgano de control de medios rusos Ronkon Manzor Se trata de la primera gran red social que ha bloqueado el estado ruso Sentado en un procedente por otras firmas de internet presentes en su territorio Rostelkong, uno de los más importantes proveedores de internet en Rusia, ya ha bloqueado el acceso a LinkedIn MTS y Vintpelkong lo harán en los próximos días El órgano oficial acusa a LinkedIn de almacenar ilegalmente en servidores extranjeros datos de usuarios rusos Según la legislación actual, la información de ciudadanos rusos tiene que almacenarse localmente por cuestiones de seguridad Twitter anuncia nuevas medidas para frenar el acoso Twitter ha anunciado nuevas herramientas de denuncia de abusos en su red social Y varios cambios en los sistemas que lo procesan Entre las novedades, una nueva forma de silenciar usuarios y conversaciones Y una forma más directa de denunciar el acoso en la red social El post de su blog oficial, Twitter ha reconocido los problemas que han tenido para estar a la altura Y para responder a las conductas abusivas de muchos de los usuarios de la red social Los cambios y novedades se pueden resumir en tres aspectos Por un lado, implementarán una función de silenciado de personas más extensa Que permitirá incluso acallar conversaciones por completo No es lo mismo que la función de bloqueo, que lleva el tiempo implantada A su vez, Twitter asegura haber cambiado por completo su sistema de denuncia Haciéndolo más directo y con opciones distintas a las actuales En el pasado, muchas voces han criticado que la opción de denunciar de la red social no sirve para nada Es confusa y no consigue que las personas con comportamientos abusivos sean expulsadas o investigadas WhatsApp activa la función de videollamadas La aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado que acaba de activar la esperada función de las videollamadas Un servicio que se irá desplegando progresivamente en los próximos días entre sus más de mil millones de usuarios En los próximos días, los más de mil millones de usuarios de WhatsApp Podrán realizar videollamadas entre usuarios Android, iPhone y dispositivos Windows Phone Explica la aplicación en un comunicado El servicio, propiedad de Facebook, recuerda que su meta es siempre ayudar a más personas En la medida de lo posible, a comunicarse con sus amigos, familiares y con quienes más les interesa Esto implica un producto simple, accesible y fácil de usar sin importar dónde te encuentres Facebook compra contraseñas robadas por hackers para proteger a sus usuarios El equipo de seguridad de Facebook, si bien su primer cometido es salvaguardar la plataforma para que nadie la ataque También tiene un papel muy importante conservando la marca de la red social En otras palabras, trabajan porque no haya ataques, pero también porque estos no se descubran Una de las originales formas que tienen de ocultar que un hacker ha robado una cuenta O ha accedido a información que no debería conocer, es comprar su silencio Como ha revelado Alex Stamm, jefe de seguridad de Facebook Durante la web Summit de Lisboa, que se está celebrando esta semana La red social no tiene problemas en pagar por contraseñas robadas La lógica tras esto es simple Para que lo compre una persona que puede hacer el mal con esta cuenta Mejor comprarla a ellos y asegurarse que no hay ningún escándalo en cuentas robadas Instagram Stories Ahora permite hacer menciones Instagram Stories es todo un éxito Pese a ser un plagio bastante descarado y admitido por sus creadores de Snapchat La función de fotografías y videos efímeros ha sido aceptada por los usuarios con muchísima fuerza La opción de incluir menciones dentro de las historias ayudará a que crezca todavía más Las menciones de Stories funcionan como lo hace en la mayoría de las redes sociales Al poner un arroba delante del nombre de un contacto Este recibirá una notificación de que se ha hablado de ellos dentro de una foto o video Otra opción activada en Stories es la posibilidad de usar Boomerang Un app asociada a Instagram Que permite crear bucles de video haciendo que un breve video parezca un GIF que se produce constantemente Por último, Instagram ha incluido la opción de ver más en cuentas verificadas Esto significa que celebridades, medios y otras personas de importancia podrán enlazar contenido fuera de Instagram Si quieres las nuevas gafas de Snapchat tendrás que encontrar una máquina emprendedora como esta Seguir las nuevas gafas inteligentes de Snapchat no será fácil La compañía que espera salir a bolsa el próximo año ha diseñado un lanzamiento perfecto para garantizar colas y mucho, mucho ruido en las redes sociales Las gafas solo estarán a la venta a través de unas simpáticas máquinas expendedoras amarillas con aspecto de robot llamadas Snapbot Estas Snapbot aparecerán por sorpresa en distintos puntos de la geografía estadounidense y solo estarán en funcionamiento durante un día La compañía anunciará la localización exacta a través de la web y redes sociales 24 horas antes de su instalación Y los compradores tendrán que grabar un video de 10 segundos en el momento de la compra Ahora hablaremos un poco acerca de Nintendo Les cuento que Nintendo lanzó una nueva versión de miniatura en su primera videoconsola que contiene 30 videojuegos Si quieren saber más, se acompañen a ver la siguiente nota Nintendo tiene previsto lanzar una nueva consola para marzo de 2017 Switch, pero hasta que llegue ese momento tiene otros planes entre manos Aprovechar esta corriente nostálgica que domina actualmente el mundo para arrasar con una vieja consola en las navidades de 2016 Nintendo Classic Mini, apodada por todos como NES Mini, es un producto redondo Es una versión más pequeña del Nintendo Entertainment System De ahí lo de NES, que viene con 30 juegos clásicos instalados en su interior Que se conecta por HDMI y que cuesta bastante poco en comparación con otras consolas de momento No es una consola perfecta, el cable de su mando está algo corto Hay que comprar por separado si se quiere un segundo, que cuesta 10 euros Y su selección de juegos, aunque estupenda, no es excluyente No se pueden ampliar de ninguna manera ¡Suscríbete al canal!